El Espadre en la Cintura 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 Los Caballos El Espadre en la Cintura 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 Lo busco hasta en el infierno Voy por el mundo sin rumbo fijo No siento penas ni siento amor Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que olvida a Dios Tuve un cariño que fue mi vida Fue mi locura y mi adoración Pero más grande fue mi tormento Cuando cruelmente me abandonó Hoy la que venga muy bienvenida Si quiere irse cuando más se va Ahí vendrán otras, otras y otras Hoy la que sea, pa' mí es igual Yo no soy de esos que al verse solos Quieren matarse o vengar tu amor Por el contrario yo la bendigo Por el cariño que un día me dio Y si algún día yo la encontrara Y me rogara pidiendo amor Se lo daría que al fin sería Lo que en mi vida las otras son Hoy la que venga muy bienvenida Si quiere irse cuando más se va Ahí vendrán Ahí vendrán otras, otras y otras Hoy la que sea, pa' mí es igual Preso me llevan mi querida Va llorando, me llevan preso Por las calles de Garedo Luego que viste que a las rejas me metieron Te devolviste A gozar de un nuevo amor Cuánto presumes porque eres mujer bonita Cuánto presumes porque hoy me ves desvalido Tal vez será por lo mucho que te pido Calma en el monte Deja mi suerte correr Al fin que no he de ser Los pilares de la calle Al fin que no he de ser Los candados de la puerta Lo que te encargo es que siempre vivas alerta Porque algún día Me darán mi libertad Me traicionaste No supiste lo que hiciste Pero anda tonta Yo soy hombre y nada pierdo A tus amigas las salve poner De acuerdo que fuiste mía Pa' que aborrezcan mi amor Al fin que no he de ser Al fin que no he de ser Los pilares de la calle Al fin que no he de ser Los candados de la puerta Los candados de la puerta Lo que te encargo es que siempre vivas alerta Porque algún día Me darán mi libertad Venía arranqueando la yegua Traía la carga aladeada Iban sorteando unos pinos Por la sierra de Chihuahua Yo no sé pa' donde iría En verdad yo no sé nada Ya tenían muchos delitos Y los tenían exhortados Les achacaban el robo De un hospital en Durango También de varios secuestros Y el asalto de tres bancos Se oyeron varias descargas No pude llevar la cuenta En la ribera del Conchos Cantaba una M60 Tableteaba una R15 Y sin las metralletas Había llovido en la sierra Se esperaba una creciente Ahí murió Juan el Grande Pero te salvo su gente Hizo pasar a la yegua Y también mató a un teniente El rojo no estaba manco En el río se echó un clavado Lo llevaban esposado Un sargento y dos soldados Dijo que iba a beber agua Y se les volvió pescado Los que llevaban el polvo Tenían valor y talento Se escondieron en Camargo Burlando hacia el regimiento Y soldados en el cerro Buscaban a Juan Sarmiento Quisiera aclarar el rollo Pero me está prohibido Porque hay muchos allá arriba Que se sienten ofendidos Primero encubaban el huevo Y luego esconden el nido Por eso me dijeron que no me vuelva a parar Por eso me dijeron que no me vuelva a parar Soy muy rico Que no tengo buen trabajo Que soy muy enamorado Yo les digo que no es cierto que contigo Si me caso tus hermanos y papá No quisieron hacer caso Pero el chico Me coincido con tu espacios Pero como que no es cierto que no me voy a hacer Y a todos los de tu casa me quieren apantallar O mi chico tiene influencia Si te tienes mis caleros Y vigilándoles tu casa Eso dicen mis parientes que me llevarán a corte o me matan a balazos Y me ven por las calles de tu casa Con trabasas y palabras no me asustarán a mí Pa' probarles que te quiero y pa' quitarle lo maldito Hoy he venido por ti Todos los de tu casa me quieren apatallar Dicen que tienen influencias Y que tienen pistoleros y pilastroles tu casa Eso dicen mis parientes que me llevarán al bote o me matan a balazos Y me ven por las calles de tu casa Con trabasas y palabras no me asustarán a mí Pa' probarles que te quiero y pa' quitarle lo maldito Hoy he venido por ti Ya supe todo Ya estoy que no me aguanto Oye a tu amante hablando de tu amor Con toda tu vida, con todos sus detalles Y yo escuchando muriendo de dolor No sé qué dijo sacando tu retrato Hablo de cosas que no quisiera creer Al fin de cuentas se rió de tus encantos Con una risa que yo sentí muy cruel Aunque en la cárcel me hundiera para siempre Podría matarlo y traerlo ante tus pies Pero él no tiene la culpa de tu infamia Al fin es hombre y tu mala mujer Mañana mismo me iré no sé pa' dónde Pues si me quedo te tengo que matar Mañana mismo te olvidan de mi nombre Que yo de tuyo también me olvidaré Ya supe todo Ya estoy que no me aguanto Vengo a llevarse fiesta por al Para que vayas conmigo A dar la vuelta para gozar Y platicar bien contigo Y si el amigo que tiene el sal No quiere que lo abandone Yo le pido de favor a él Y verás que no se opone Ay, plieca y grata Vente vamos a pasearnos Y si tu amigo no quiere Por mí a la fuerza nos vamos Traigo dinero para gastar Y ganas de emborracharme Por esa prieta que tanto quiero Por ella yo he de matarme Por eso vengo a llevarte prieta Y si alguien quiere oponerse Yo les pruebo que mi escuadra A mí siempre me obedece Ay, plieca y grata Vente vamos a pasearnos Y si tu amigo no quiere Por mí a la fuerza nos vamos Por mí a la fuerza nos vamos No es un corrido cualquiera, es un reto bien lanzado, de aquel hombre de Chihuahua y un cabacho americano. Los dos eran ganaderos y de muy buena madera, pero nunca se entendieron, los dividía la frontera. La exposición ganadera, celebrada en Ciudad Juárez, ahí lanzaron su reto, al presentarse mentales. El premio se fue a Chihuahua, pero llevaba desgracia, porque a colmo de males, querían la misma muchacha. Le dice Frankie a Rosendo, te llevaste el primer premio, pero si quieres a Nancy, yo te despacho al infierno. Por mujeres no peleo, pero te juego mi vida, si no le sacas al parche, dejemos que ella decida. Ya con la sangre caliente, era imposible arreglarse, se salieron a las quintas, donde tendrían que matarse. La diferencia de razas, son hechos de hombres cabales, ahí quedaron dos vidas, por defender sus ideales. Cuando te cases con el otro iré a tu boda, cuando pregunten enseguida me opondré. Y cuando diga el cura que por qué me opongo, yo le diré que porque tú eres mi querer. Y si se enoja el que iba a ser tu esposo, saco mi escuadra y me pongo a disparar. Al fin y al cabo no tengo miedo a la muerte, ni voy al bote porque soy la autoridad. Ay, Anselman, 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 chaparra de mis penales. O dejas que te visiten, o te mando judiciales. Si te niegas a matrimoniar conmigo, les quito el rancho propiedad de tu papá. Les pongo impuestos y hasta les quemo la casa, porque por algo soy aquí la autoridad. Yo ordeno y mando en todo este municipio, yo te lo digo por si quieres escapar. Hay en el otro, el que manda el mitio eligió, yo más le aviso y te tienen que agarrar. Ay, Anselman, 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 chaparra de mis penales. O dejas que te visiten, o te mando judiciales. La banda lo confundió, quisieron eliminarlo. Y en el intento mató a cuatro gángster chicanos. Su esposa y su hijo murieron, y el han jurado vengarlo. Por mil caminos buscaba, por quien lo habían confundido. Pero no sabía su nombre, si el irónico destino. Quiso salvarle la vida, y se hicieron muy amigos. Se unieron en el delito, la fuerza de los bandidos. Se apreciaron como hermanos, y juntaron sus destinos. No sospechaba, Rosendo, que andaba sobre el camino. Dos pistoleros pagados, un día Rosendo emboscaron. ¿Dónde está Juan Luis, tu amigo? Hoy venemos a matarlo. Por su culpa, un diente raro, a cuatro gángsters chicanos. Rosendo ya malherido, mató a los dos con audacia. Se dio cuenta que Juan Luis, causante, fue en su desgracia. Con la muerte entre su pecho, iba ciego de venganza. Cuando lo encontró Rosendo, Juan Luis nada sospechaba. Con ansia lo ametralló, y el casi muerto quedaba. Con una risa de sangre, la tierra los reclamaba. Frontera de Matamoros Frontera de Matamoros, de ahí sale este corrido. Las bandas contrabandistas esta vez han decidido Matar a un cabo aduanal, que pa' yo fuera enemigo. Aquel martel de febrero, no se me olvida la fecha. Ahí por la calle primera, se oían rugir escopetas. Emboscaban a Briseño, cuando iba en su camioneta. Ahí quedó asesinado, y escaparon derrapando. Ahí dejaba la vida, quien siempre vivió cuidando. Que al país no entrara nada, que fuera de contrabando. Briseño era decidido, por la buena o por la mala. Los asesinos sabían, no le dieron tiempo a nada. Varios contrabandos grandes, desde comiso a la aduana. Señores contrabandistas, ya el miedo no los espanta. Por brechas y carreteras, y los caminos donde andan. Recordarán a Briseño, cuando era de la volanta. Adiós hermanos y amigos, adiós garitas de aduana. Adiós toda su familia, y la tierra mexicana. Murió Mateo Briseño, por serle fiel a la aduana. Música Mil novecientos ochenta, es el año que acontece. Música La judicial federal, con Roberto se aparece. Sabemos que mueves hierba, con tus tíos y tu jefe. Música Roberto les contestó, la amo tan y la conozco. Música Por la familia González, por cada uno yo respondo. Si un soplo no tiene envidia, porque no le sale al toro. Música Se presentó Luis González, a hablar con el comandante. Yo les doy medio millón, pa' que a Beto bien lo traten. Somos hombres de negocios, no hemos sido traficantes. Música Le contestó el federal, doblenos la cantidad. Música Deme cincuenta mil dólares, pa' dejarlo en libertad. Y las cuatro camionetas, oh, se queda donde está. Música Llegó una orden de arriba, al penal supieron todo. Música Música Que soltaran a Roberto, que les devolvieran todo. Decían los federales, se nos desamarró el toro. Música Contra todos los González había orden de aprehensión. Pero no fueron por ellos, por faltarles decisión. Sabían que para aprenderlos serían clientes del panteón. Música 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 De Ciudad Juárez les traigo una tragedia sentida. La hazañal de Pablote, que era el rey de la morfina. Música Tenía a su esposa en la cárcel, pues era narco también. Y él andaba parrandeando, burlándose de la ley. Música Desde aquel 9 de enero, muy borracho y bien armado. A mí me gusta almorzar, tengo los tres muy temprano. Música Música Un policía que ahí estaba, también de mucho valor. Se comenzó a preparar, sabía que iba a haber acción. Música Pablo se cayó el gatillo, a Robles le quería dar. Pero venían ya en camino, las balas de aquel guardián. Música La noche estaba en la cárcel, no asistió a su funeral. Pero llorando decía, juro que te deben ganar. Música Aquí terminó el corrido, el Pablote ya murió. Y de un penal de Chihuahua, la Naxitán ya saltó. Música En 1911, les voy a explicar muy bien. Música Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también. Música El jueves 20 de abril, como a las 3 de la tarde. Música Música Murió Don Mariano Pérez en manos de unos cobardes. Música Fue Don Monico de Luna el que la mecha prendió. Música Y a los primeros balazos fue el primero que corrió. Música Mariano Pérez decía, muy centrado en sus razones. Música Música Yo también muero en la raya, no soy de Alex Correlone. Música 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 Si vienen a hablar derecho, otros gallones cantarán. Música 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 Dile al padre de los Pérez que aquí termino su vida. Música 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 Prepárenme la avioneta, yo mismo llevo la carga. Música Primero vuelo a agua prieta, luego me voy a Tijuana. Música Llegaré antes que amanezca. Música A la unión americana. Música El miedo no anda conmigo, eso ya lo he comprobado. Música Música De la muerte soy amigo, y mi padrino es el diablo, con las armas en las manos. Música Música Hasta el infierno he llegado. Música Sé que en la sierra hay leones, eso no me da tristeza, en el mar hay tiburones. Pero eso no me interesa, en más de cuatro naciones. Música Tiene precio mi cabeza. Música Música Carceles de cinco estrellas, en donde se aprende el vicio. Música Música Desde cuando yo era niño, en esto no hay amigos, el perro más fiel te muerde. Música Me emociona el peligro, porque se gana o se pierde, soy feliz de como vivo. Música Música Sé que en la sierra hay leones, eso no me da tristeza, en el mar hay tiburones, pero eso no me interesa, en más de cuatro naciones. Música Tiene precio mi cabeza. Música Música Cuatro de julio mentado, en guerrero al consultado. Música Murió a manos del gobierno, lo mató el teniente bravo. Música Acusado de bandido, jugador y pendeciero, burlador y asesino, lo reclamaba el gobierno. Música El teniente no lo hallaba, porque no lo conocía, fue su amigo Chemanaba, quien se lo enseñó ese día. Música Música Al mirar al consultado, que su suerte estaba echada, dio vuelta tras su caballo, con su pistola empuñada. Música Música El teniente lo invitaba, para que se diera preso, su respuesta fue una bala, que le sepulso en el sello. Música Mal herido ya el teniente, al morir le dijo hurtado, le juré que solo muerto, iba yo a ser desarmado. Música El sargento al ver la cosa, que el teniente estaba herido, le dio la orden a la tropa, de acabar con el bandido. Música Antes que le dieran muerte, ya llevaba tres soldados, pero buscaba al sediente, pues quería rematarlo. Música Al quedar ya frente a frente, los balazos se cruzaron, acabó con el teniente, y el teniente con un cado. Música Palomitas de la sierra, ahora vivan sin cuidado, murió el tigre de la sierra, el temible al consultado. Música Música Hasta no ver, el fin a mi consentida, que por ahí dicen que me han de quitar la vida. Música Ay, que esperanza es mi amigo, solo Dios me la quitará. Música Aunque me venga, con pistolas a reclamar, al que le temo es un Dios que me ha de juzgar. Música A esa güera yo la mando, no se vayan a equivocar. Música 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 Yo no le temo, a ningún infeliz del mundo, a usted me venga, con pistolas a reclamar. Música Al que le temo es un Dios que me ha de juzgar. Música A esa güera yo la mando, no se vayan a equivocar. Música Señores, voy a contarles que a Leandro Martínez Pérez lo mató la judicial. Música Pasó el 22 de marzo, a las 11 de la noche, llegó el momento fatal. Música Música Año del 81, en Ciudad Mierta, Maulipas, esta tragedia pasó. Música Música Su cuerpo fue hecho pedazos, mal de cuarenta balazos, la judicial le pegó. Música Música De judicial es cargada, que a Leandro querían matar. Música Música Con una sed de venganza, alimentó una esperanza, a sus familiares vengan. Música Y en la ciudad de Reynosa, a un hombre con su esposa, por soplones los mató. Música Ya con esta me despido, señores solo les pido, que no vayan a olvidar. Música Que en Ciudad Mierta, Maulipas, a Leandro Martínez Pérez lo mató la judicial. Música Música Para todos mis amigos, aquí les traigo un corrido. Música Música En la hacienda las potrancas, miren lo que ha sucedido. Marcelina la preciosa, vio muerte a Roel Murillo. Música Hacendado y domador de caballos de montura. Música Impuesto a las arpotrancas, corriendo por la llanura, la mujer que le gustaba, siempre había de ser suya. Música A la hacienda llegó Pedro, con su esposa Marcelina. Música Roel Luis Oca Poral, le gustaba la chelina, era una hembra de verdad, pero con ideas muy finas. Música Música El hacendado forzó, la hembra del caporal. Música Eres potranca ladina, pero yo te de amansar, porque sin cuarta ni rienda, volverás a mi corral. Música Yo te de mirar caer, rodando bajo mis patas, esta hembra tiene dueño, y no te llevará enanca. Música Le arrebató la pistola, tirándole a quemarropa. Música Cayó muerto el hacendado, a los pies de la preciosa, era una hembra de verdad, ella era poca cosa. Música Llegó el caporal borracho, insultando a la preciosa. Música Marcelina lo mató, porque no era así la cosa, que a nuestra hacienda por trancas, hoy se llama la preciosa. Música 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 Música